Hola a todos, ¿qué tal? El vídeo de hoy hace mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo, por una razón y otra he tenido que ir posponiéndolo, pero de verdad que me apetecía hablar de esta serie, esta Four Eyes, de Joe Kelly y MacFiorama, una serie que ha sido de las mejores lecturas que llevo en este año, una auténtica sorpresa y que compré simplemente por instinto, no tenía ninguna información, ninguna referencia, la verdad es que como digo es una serie de lo mejor que he leído este año y que cuenta con el Handicap, que está inconclusa y se va a quedar inconclusa, pero en cualquier caso más que recomendable y ahora veremos por qué. Bueno, antes de eso un poco de contexto, la serie fue guionizada por Joe Kelly y dibujada por MacFiorama en la mayoría de sus números. Joe Kelly, bueno, los aficionados al cómic de superhéroes americanos lo conocerán, es alguien que llegó al mundo del cómic en los 90 en la debacle de Marvel de esa década y que se hizo un nombre rápidamente con Deadpool. Deadpool, el personaje creado por Rob, el gran Rob, y que básicamente era una copia del uniforme de Spiderman cambiando el color y poniéndole dos pistolas, un personaje completamente genérico y que Joe Kelly en la serie que le dio, unas sucesivas series, miniseries, la verdad es que lo convirtió en el personaje que es hoy día. También hay que nombrar, por supuesto, a Fabián Nicieza, que de ese sketch molón de Rob, hizo un personaje que, bueno, las características principales ya estaban ahí, pero Joe Kelly fue el que lo lanzó, digamos, al estrellato. Eso le ganó, supuesto, en la franquicia de los X-Men, una franquicia en épocas de cambio. Recordemos que los chicos de Image se habían ido dejando a Marvel, pues, en situación bastante mala y la crisis de ventas de los 90, pues, se llevó por delante a media editorial, a muchos profesionales y fue el momento de autores como Kelly, como Siegel, como Casey, que trabajar en la oficina mutante en aquella época, pues, ella misma lo dice, en el libro de Clemente fue un horror, le cambiaban los guiones, no admitían sus ideas, bla, bla. Pero bueno, después de eso hizo Spiderman, trabajitos puntuales con otros personajes en Marvel, luego dio el salto de C, donde es muy recordado por su etapa en Superman, donde creó un sucedáneo de The Authority y luego a la Liga de la Justicia. A partir de ahí, pues, sus trabajos son casi todos trabajos independientes en el mundo del cómic independiente, la mayoría de ellos inéditos en nuestro país. Algunos ya os lo enseñé el otro día, por ejemplo, este Capitán Stoneheart, que está dentro del universo de Elephant Man, que aquí está inédito. Y, bueno, Elephant Man salió algo así como Hitflash, que es como el inicio de la serie o algo así, pero no ha vuelto a salir más nada. Cositas como esa, que también están inéditas, que tiene un pedazo de dibujo, por cierto. Y, luego, es muy conocido también por ser uno de los creadores del estudio Man of Action Studios. Es un estudio formado por él, por Joe Casey, por Steven Seagal y por Duncan Rouleau, el dibujante, que son responsables de la creación de series como Ben 10 y de la realización de series de televisión como Ultimate Spider-Man, Vengadores o Big Hero 6. Ha ganado muchísimo más dinero en el mundo de la animación de lo que ganaría o nunca en el mundo del cómic y se permite hacer estas series independientes. En cuanto al dibujo, tenemos a Max Fiorama. Max Fiorama, que todos recordaremos por esta maravilla, que llegó a nuestras tiendas hace un tiempo y que, dentro del universo Black Hammer, maravilló a todos. Este Doctor Stark, que reconozco que me cogió a contrapié, no esperaba encontrar una historia tan buena y un dibujo tan superlativo. Después de esto, bueno, pues, si le queréis seguir la pista, ha trabajado, sí, en cositas en Marvel, que hizo Spiderman, hizo Punisher, sí, algo de Patrulla X, pero, sobre todo, dentro del universo Hellboy, IDP, Ape Sapiens, también ha hecho Lucifer y ha participado en el relajamiento del universo Sandman. Un pedazo de dibujante argentino, que tiene un hermano también dibujante, que también colabora en el universo Hellboy. Pero bueno, ya entrado en Madrid, ¿qué es este Four Eyes? Four Eyes se publicó en Grappa en el 2008 y este tomo se publicó en el recuperatorio del 2015. Un mundo que nos presenta ya la portada, deja claro que vamos a ver algo de fantasía o algo relacionado con monstruos, dragones, sin embargo, vemos la ropa del niño. Esto no es alta fantasía, ni mucho menos. Nos encontramos, vamos a hablar primero del guión y del dibujo después, porque ambos son tan buenos, es un equilibrio perfecto de calidad entre guión y dibujo, ninguno sobresale por encima del otro y los dos están a un nivel altísimo. Estamos en América en la Gran Depresión, en los años 30, han pasado los felices años 20 y América vive sumida en esa depresión que se llevó por delante a millones de trabajos, millones de personas perdieron todo lo que tenían, malvivían en la calle. Una época muy dura y donde nuestro protagonista, un niño de 10 años, vive feliz. La historia está contada en primera persona por nuestro protagonista, este niño, y qué pasa un día en la playa con sus padres. Qué buen guionista es Kelly en apenas unos diálogos, no son diálogos, sino estos cuadros de pensamiento nos pone en situación. Es un hijo de un inmigrante italiano que ha pasado momentos duros. Dice, nunca venimos a la playa, ya nadie viene a la playa, papá siempre tenía que trabajar. Quienes no trabajan, quienes tienen tiempo para ir a la playa, es quien no trabajan. Han perdido su trabajo y quienes lo han perdido no tienen ganas de venir. Pero nosotros estamos felices, estamos contentos, mamá ya no llora, papá ha encontrado un trabajo fácil y bien pagado, pero no sé qué hace. Estamos aquí y vemos que el padre, en las conversaciones, en los diálogos, tiene un inglés rudimentario, es un inmigrante italiano orgulloso de cuidar, de proveer para su familia, su hijo lo adora, es un buen padre. El padre se va a pasear, a fumar, dice, y tarda en llegar. Así que él va a buscarlo y cuando lo encuentra, encuentra algo extraño, una cueva y una especie de cuerda. El niño investiga y en ese momento su padre vuelve calgando un saco. Estas son las primeras tres, cuatro páginas del cómic y ya no se está poniendo en perspectiva de la situación familiar del niño, de la situación de la familia dentro de este momento histórico, la gran depresión. Por ahora no hay nada, parece un drama de Jeff Lemire, no hay nada sobrenatural, no hay nada, sin embargo, vemos aquí cómo aparece el dragón. Y es que esta historia mezcla, sí, la gran depresión, una historia dura de la época, con dragones pero que podía, no voy a decir que es una excusa porque los dragones tienen su importancia en la historia, pero no es una historia de fantasía per se. Si se hubieran cambiado los dragones por peleas de perros o peleas de... pues la historia hubiera funcionado perfectamente porque es una historia de crecimiento del niño, de cómo pasa a perder la inocencia en este primer tomo, a pasar a convertirse o a empezar a convertirse en adulto en el segundo. Bueno, pues en estas primeras páginas es donde se nos plantea todo. La situación familiar del niño, la pérdida de su padre por intentar robar un huevo de dragón y luego ya a partir de aquí, pedazo de dibujo, el mundo, este mundo que este color en blanco y negro con pequeñas pinceladas de color, blanco, negro, con escala de grises y de vez en cuando con una pincelada de color que la verdad es que le sienta muy bien esto. Fijaos, vemos como la situación del niño ha cambiado completamente al no proveer su padre, pues él ha tenido que dejar la escuela, su madre desesperada busca cualquier forma de conseguir dinero. Vemos este mundo, esta América de la Gran Depresión, las colas para comer, vemos los predicadores acusando a los pecadores de haber traído esto, vemos la desesperación de la gente, por favor, tengo hijos, todos tenemos hijos, fuera de aquí, por favor. Está muy bien hecho y la elección de blanco y negro para la historia le da una atmósfera impecable. Vemos también como el niño conoce al jefe de su padre o aparentemente su jefe, un mafioso local, un don que viene a presentar sus respetos y por lo que su padre perdió la vida. Este dragón, este bebé que conocemos más adelante, hay peleas ilegales de dragones y este mafioso es el que las controla. Vemos como la vida del niño cambia, vemos que trabaja en una fábrica, una fábrica junto a otros niños, la explotación infantil, la dureza de las calles, todo está perfectamente plasmado por el dibujante con este estilo que, con trazos de cartoon, pero muy detallado en otros momentos y sobre todo en las peleas de dragones. Este primer tomo, los dragones aparecen con cuentagotas, pero siempre que aparecen impactan. Vemos como el niño quiere saber más, quiere saber qué le pasó a su padre, por qué su padre hacía eso, quiénes son los dragones. Pues todo esto se nos presenta con flashback, con sueños del niño, todo está muy bien hecho y en este primer tomo lo que vemos es como el niño aprende poco a poco la realidad del mundo, la realidad de su padre y cómo decide seguir sus pasos. Vemos cómo se va endureciendo, cómo va dejando atrás esa inocencia que tenía al principio y cómo entra en contacto con esta página, luego volveremos a verla en otro contexto muy diferente y cómo tiene la oportunidad de ocupar el lugar de su padre. A partir de aquí, fijaos lo que digo, las notas de color, los detalles que realzan mucho esos... A partir de aquí, la trama da un giro cuando el niño se hace con un dragón, su propio dragón, un dragón que ha sido descartado por su madre, un dragón que tiene cuatro ojos, de ahí el nombre, y que, bueno, pues a partir de aquí la trama termina la primera, el primer ciclo de la historia. Una historia perfectamente contada en la que todos los personajes van creciendo y cambiando y desarrollándose desde el niño, que sí es el protagonista principal y como si fuera la serie Cuéntame, sus palabras son las que van guiando la historia en primera persona, pero todo el resto de personajes, desde su madre a el vecino interesado en ella y que poco a poco, después de un rechazo inicial por dignidad, orgullo, ella poco a poco va acercándose a él por pura necesidad, ese jefe mafioso que sabe mucho más sobre su padre de lo que admite, vemos ese entrenador de dragones, un afroamericano que representa aquí la situación de los negros en América en la época, vemos esa sociedad empobrecida, desesperada, esos ricos que viven muy, muy bien por el dolor ajeno y, en fin, todo está bien aquí, todo está bien contado, todo está bien hecho, vemos la desesperación de la gente que le lleva a eso, a rejar su vida por unas pocas monedas, todo, aquí está perfecto y la continuación está más que a la altura. En el segundo volumen vemos como, no solo, aquí se centran más en los dragones, aquí me ha recordado un poco a los libros de Walter Scott, de El corcel negro, que era Walter Scott, Los reis de niños, en la que un niño, había películas de eso, tiene un naufragio, es el único superviviente en una isla desierta, hay un caballo salvaje, un caballo negro, que al final, digamos que domestica y convierte en, bueno, pues en la segunda parte de ese libro, el hijo de ese caballo se le entrega como un regalo, y es un animal indomable, salvaje, bla, bla, y el niño empieza a crear un vínculo con ese caballo, a pesar de las dificultades, incluso que hay un entrenador que, digamos, le guía, pues aquí los dragones están mucho más presentes con la creación de ese vínculo y la exploración de esas peleas ilegales de dragones, la dureza, la crueldad, todo. Pero los personajes secundarios siguen creciendo, aparecen nuevos incluso, aparece un personaje, aquí una especie de alto ejecutivo, que resulta ser el hermano o el hermanastro de nuestro protagonista, al que no conocemos hasta ahora. La madre ha seguido su relación con ese vecino, que es mucho más perverso de lo que podíamos suponer, y los secretos sobre el padre, los secretos de qué hacía, qué relación tenía con el don, con el mafioso, pues siguen ampliándose. También vemos otra organización rival, otros afroamericanos que se encargan de amaestrar a los dragones que luego van a los combates. En fin, todo está muy bien contado, los personajes todos evolucionan y crecen, y aquí vemos si en la primera era la pérdida de la inocencia, aquí vemos cómo el niño tiene que convertirse en adulto y tiene que hacer, tiene que tomar esas decisiones duras, en el sentido de tiene que entrenar a su dragón, tiene que para ello maltratarlo, tiene que un dragón no lucha de forma natural, hay que obligarle, hay que enseñarle, y como el niño va perdiendo poco a poco lo que le hace un niño y le convierte en adulto duro, en fin, todo está muy bien contado y termina de forma impecable y te deja con ganas de más. Y ahora al dibujo, al dibujo pues tenemos a Max Fiorama, pues de verdad, qué bien lo hace este hombre, todo lo hace bien, desde los diseños de personajes, este niño que parece un niño realmente con, en fin, desproporcionado, la cabeza muy grande, y tal, no es un niño que se ha desarrollado todavía, el padre, el padre es el padre idealizado, fuerte, alto, valiente, la madre, elegante, y cómo es capaz de combinar tanto esa anatomía que no es ni mucho menos perfecta, fijaos, por ejemplo, a ver si vemos aquí alguna imagen en la que está desproporcionado, pero que sirve muy bien para el movimiento, y luego cuando habla, cuando trata de los dragones, los dragones que hay de muchas formas, razas, están muy bien hechos, la narrativa, hay mucho trabajo en cada viñeta, no solo en los fondos, sino también en cada página, fijaos, la ropa, el entorno, los detalles que dan verosimilitud al relato, un relato que está en plena gran depresión, ya digo, y las escenas, las splash pages, espectaculares, de combate, genial. El segundo tomo tiene el fallo de que solo Fiorama se encarga de los dos números de los cuatro que componen la serie, el segundo volumen, se encuentra en el primer y en el último número. Ortiz, un dibujante que mimetiza su estilo, Rafael Ortiz, lo hace bastante bien, algo parecido a lo que hacía, ¿cómo se llamaba? La miniserie, la mejor historia que han tenido los inhumanos, probablemente, la que videoionizaba Rafael Marín y Carlos Pacheco, tenéis reseña en el canal, la dibujaba José Omar Ladrón, pero en el último número, por falta de tiempo y tal, Jorge Pereira Lucas, mimetizó su estilo de forma que quedaba un compacto, quedaban como esas series en Marvel que de seis números, tres los dibuja un dibujante y los siguientes alguien con un estilo completamente diferente. Aquí hay una unidad estética, aunque obviamente Ortiz no es Fiorama y se nota, pero hace un esfuerzo consciente por acercarse a su estilo, a su narrativa, así que la obra no queda descompensada. ¿Qué decir? Pues que lo único que le podía poner Pegas a la historia es, sobre todo en el primer tomo, a veces quedaba un poco confuso, las escenas de lucha con dragones, quedaba un poco confuso y es que no sé qué, y es que claro, entendí más tarde que es que esta historia no estaba pensada para ser publicada en blanco y negro. Esta historia, ojo, se publicó originalmente en color. Por eso hay ese salto entre la publicación de las grapas del 2008 y este recopilatorio en el 2015, porque antes hubo un intento este recopilatorio en color, las grapas originales eran en color y ahora vais a ver la diferencia, lo que cambia cuando una obra está en color, en blanco y negro, la narrativa y todo. No la narrativa, obviamente, es el tono de la historia, la atmósfera, si aquí el blanco y negro le sirve perfecto para la época histórica, esa gran depresión, ese momento gris y sólido, sucio, triste, decadente, aquí el color, pues eso se pierde, el color está muy bien, pero claro, no puede, el blanco y negro sirve mejor para transmitir eso. Sin embargo, hay escenas que resultaban un poco confusas de combates y tal, porque claro, estaban pensadas para ser rellenadas por color y así se nota. El color, ya digo, está muy bien aplicado, pero en general, la atmósfera le viene mejor al blanco y negro, sin embargo, hay momentos en las que el color, por ejemplo aquí, cuando hay combates de dragones, ese fulgor del fuego queda muy bien y otras escenas, por ejemplo esta, que el color le viene que ni pintado. Vamos a ver, a ver si la encuentro. Una escena en la que nuestro protagonista está aquí. Fijaos, esta escena, vamos a compararla con la escena, la misma, en blanco y negro. Pues en blanco y negro, para mi gusto, pierde. Esta escena con el color, el fuego de la chimenea, el fulgor del fuego reflejándolo, da una atmósfera infernal, como si este fuera un mefistófiles con el que tú tienes que tratar para vender tu alma, que en la versión de blanco y negro se pierde. Esto me ha recordado a una de las escenas de El Padrino 3, que todo el mundo la pone como el peor de la saga, y lo es, pero hay una escena en la que Andy García está en una habitación cerrada, con una chimenea, y se le ofrece, de alguna manera, ser jefe de la familia. Él dice, haré lo que sea, lo que sea necesario para proteger a la familia, y da miedo en ese momento con el reflejo del fuego en su cara, en sus ojos, pues esta escena es parecida. ¿Veis a lo que me refiero? La diferencia, el color es tan importante, la falta de, no todos los cómics están hechos para, ni un cómic que se plantee en blanco y negro, no siempre gana en color, y muchas veces pierde, y un cómic que tiene un buen color, pues cuando lo se le quita, pues se pierde algo. Vamos a ver algunas. Fijaos en esta. La atmósfera aquí, producida por los reflejos del fuego, se pierde aquí completamente, aunque sigue estando bien, pero por ejemplo, fijaos esta de aquí, en fin, yo no sabría por cuál decidirme, yo después de leerlo, y varias veces, porque este es un cómic para leer varias veces y disfrutar, yo no sabría con cuál quedarme, la versión en color, la versión en blanco y negro, la atmósfera, está mucho más lograda en blanco y negro, el color, le da a algunas escenas, un acabado y un extra, que la versión en blanco y negro, de la que la versión en blanco y negro, carece, y sobre todo, en la versión inicial, en esta, que estaba pensada desde el principio, en color, pues, al pasarla a blanco y negro, hay algunos momentos que eran confuso, porque claro, faltaba el color, que el dibujante sabía que se le iba a aplicar, así que algunos combates de dragón y tal, quedaba confuso, en fin, un cómic que es una lástima, que no llegue a España, no va a llegar, un cómic inacabado, que no conoce ni su padre, pues esto no lo puede publicar aquí nadie, pero que es una lástima, y más aún, pensar que cómics como este, por la falta de apoyo del público, queden inconclusos, y sin embargo, la basura que todos conocemos, sale mes a mes, y sigue vendiendo, y seguirá, y estos, y en tierra, estos cómics quedan enterrados por esos otros, una lástima, en cualquier caso, esto lo podéis encontrar baratísimo, de segunda mano, por ebay, o incluso por vendedores externos de amazon, y aún con la historia inconclusa, merece muchísimo la pena, nada más, lo dejamos aquí, un saludo, y hasta la próxima.